En el marco del operativo Titán, elementos de esta Policía Federal a realizar funciones de inspección, seguridad y vigilancia, en las instalaciones de la paquetería con razón social FedEx Express, seleccionaron varios paquetes para ser revisados por el binomio canino, mismo que realizó un marcaje positivo a un indicativo de los aromas, para los cuales ha sido entrenado en detectar narcóticos. Adrián N. de Coajimalpa, Estado de México, envió un osito de peluche cargado de droga a Catalina N. con domicilio en Tulum, Quintana Roo, nombres y direcciones seguramente falsos, por lo que el objeto se puso a disposición de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo. ¡Gracias!